Estamos con Diego Zavala Diego, bueno ¿Cómo te sentís al terminado esta Superliga? No, bien Creo que un balance positivo La verdad que bueno Por la división de ganar hoy para poder Entrar a la Sudamericana que es el objetivo Pero bueno, ahora esperar algún resultado Que si Dios quiere Podamos coronarlo y que este punto Haya servido para eso Se los vemos muy bien físicamente, recién Madelon Habló también que en el medio De lo que va a ser esta Copa Les puede llegar a tocar también Lo de la Copa Sudamericana Y también la Copa de la Superliga ¿Cómo ves esto? Que tengan que jugar pronto El viaje No, lindo, lindo porque es lo más lindo de todo Jugar, descansar, jugar, descansar La verdad que nos preparamos para esto, somos profesionales Y bueno, tenemos que estar al 100% Y creo que el grupo está bien Hablando de esto, de ser profesional ¿Se tiene mucho cuidado para ser jugador de fútbol? Sí, normal La verdad que llevas una vida normal Pero bueno, hay cosas que Que te podés permitir hacer Otras que no Y creo que bueno Que si uno quiere vivir de esto La verdad que bueno, tiene que ser 100% profesional Más en un fútbol como este Y si no, no alcanza ¿Te dolería si se tienen que ir Algunos de tus compañeros en junio Por esto de la renovación de contratos? ¿Es algo normal también que pasa en el fútbol? No, si es para crecer, no Si es para crecer, bienvenido sea Esto es un negocio Nosotros somos, aparte de futbolistas para el club Somos un negocio Así que bueno, si hay compañeros que tienen la posibilidad de crecer Bienvenido sea Vendrán otros que se adaptarán La verdad que bueno, al que les toque estar el otro semestre Bueno, sabrá lo que va a ser Pero bueno, falta mucho para eso La verdad que todavía no lo pensamos Es un esfuerzo enorme también que está haciendo el hincha En medio de esta crisis económica del país Que lo sigue acompañando Si, el hincha siempre está Nosotros tratamos de dejar todo A veces sale las cosas, a veces no Pero bueno, el hincha siempre la verdad que está ¿Tenés muchas expectativas con lo que se viene para Unión? Si, si, porque son cosas lindas Ojalá que podamos entrar otra vez a la Copa Sudamericana El club tiene que ponerse ese piso Y bueno, la verdad que bueno Estamos ilusionados con la Copa de la Liga Con pasar de ronda Así que bueno, vamos partido a partido Se van bien, empieza el empate Eh, no, nos vamos tristes porque queríamos haber ganado Pero bueno, ojalá que el punto haya servido Gracias, muy amable Te agradezco mucho Muy amable, gracias